¡Levanta el meñique así! Mientras más lo levantes, más elegante eres. ¿Así? Más alto. ¿Así? Eso está mejor. Deberías llamarte Bob Elegante. Recuerda, si dudas de algo, levántalo. Tú puedes lograrlo, Bob. Yo estaré allí. Gracias, amigo. ¿Hola? Hola, arenita. Soy yo, Bob Esponja. Espera. Ya te abro la compuerta. ¡Abre la compuerta! ¡Ábrela, por favor! ¡Ábrela, ábrela, ábrela! Arenita, algo extraño sucede. No hay agua. ¿Aquí? Por supuesto que no. Es aire puro. ¿Sin agua? ¿Hay problemas con eso? ¿Hay problemas con eso? ¡Ahí! ¡Problemas! ¡Aaah! ¡Ya! ¡A mí me encanta el aire! ¡Aaah! ¡Sin agua! Muy bien. Preparé té y galletas. ¡Frutas! ¡Entra! ¡Entra! ¡No seas tímido! ¡Eres muy divertido! ¡Vamos! Te haré un recorrido. ¡Esta es mi pequeña y amada burbuja! ¡Eres muy divertido! ¡Eres muy divertido!